¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Es curioso, pero a lo largo de la historia, los elementos más valiosos para la sociedad humana, los que han resultado ser más trascendentes, son los que resultan al mismo tiempo públicos e intangibles. Es el conocimiento y las manifestaciones de nuestro entendimiento con el mundo, lo que colectivamente llamamos ciencia y arte. Esos elementos han hecho más por conformar y desarrollar nuestras capacidades que prácticamente cualquier otro elemento de la civilización. Es gracias a la ciencia que desarrollamos, por un lado, tecnología que nos permite hacer montones de cosas. Por otro lado, una conciencia del lugar en el que estamos parados. Esa conciencia nos ayuda, entre otras cosas, a crear sistemas sociales más justos. Fue gracias en buena medida, otro día lo podemos discutir si quiere, pero fue en buena medida gracias a la ciencia, aunque no únicamente gracias a la ciencia, que nos dimos cuenta que no tiene sentido el suponer que hay personas que son inherentemente más valiosas que otras o más merecedoras, más dignas de recibir atención especial o más dignas de recibir un reconocimiento de autoridad por la colectividad, es decir, de reconocerles derecho a mandar sobre los demás. Hay una relación muy directa entre el darse cuenta de la universalidad de las leyes de la naturaleza y lo ideal de establecer un sistema legal que sea universal para todos, que sea parejo. Eso por el lado de la ciencia. El arte, de mil maneras diferentes, ha ayudado a crear una conciencia más profunda de lo que somos, nos ha ayudado de mil maneras diferentes y lo sigue haciendo a reinventarnos a nosotros mismos, para bien y para mal, igual que la ciencia. El arte y la ciencia en ambos casos nos ayudan a desarrollar nuestros potenciales y solamente en la medida en la que los utilizamos correctamente desarrollamos ese potencial para lo que usted quiera en una dirección decente. El arte y la ciencia pueden volverse perversos en manos equivocadas, simplemente hay que ver lo que ha pasado con la tecnología militar o lo que ha sucedido con el uso propagandístico de las formas artísticas, cómo la pintura, la escultura, el cine pueden volverse herramientas que sirven para dispersar ideas verdaderamente repugnantes, como la superioridad racial y ese tipo de necedades. La ciencia y el arte, entonces, cualquier actividad del intelecto tiene ese potencial, la de contemplarnos a nosotros mismos de manera diferente a como lo hacían nuestros antepasados. Y en esa nueva forma de contemplarnos a nosotros mismos, en esa reinvención de lo que creemos que somos, es que desarrollamos nuevas estructuras sociales, nueva tecnología, nuevos valores colectivos. Es por eso tan triste, tan peligroso, que en muchos ambientes, por ejemplo en muchas escuelas, no se enseñen las bases mismas de la ciencia y no se busque darle un desarrollo a las inquietudes artísticas de los alumnos. Se han retirado las clases de música, las clases de literatura, las clases de dibujo y en las clases de ciencias generalmente se discute el qué, qué es lo que sabemos sobre los bichos, qué es lo que sabemos sobre física, etcétera, etcétera, pero no el cómo llegamos a ese conocimiento y qué impacto ha tenido ese conocimiento en el desarrollo de la sociedad. A lo largo de la historia ciertos productos del intelecto se han vuelto íconos de una época. Tengo usted el caso, por ejemplo, de la obra plástica de Leonardo da Vinci. Desgraciadamente no ha llegado hasta nosotros ninguna de sus esculturas. Tuve una suerte terrible Leonardo con las esculturas. Muchas de sus mejores pinturas nos llegaron incompletas, otras se perdieron, como la batalla de Angiari. Sin embargo, lo que nos ha llegado, dibujos y algunas pinturas, por sus cualidades, por la finura de la técnica, por la expresividad y por lo que se presupone que ocurrió en la mente de Leonardo a la hora de hacer ese tipo de trabajos, esas obras han tenido un impacto social muy profundo. De alguna manera, Leonardo se ha convertido en uno de los grandes íconos de la parte positiva del Renacimiento. El Renacimiento fue una época al mismo tiempo maravillosa y verdaderamente terrible. En el Renacimiento se revivieron muchos de los mejores valores intelectuales, o se inventaron, y también se desarrollaron algunos de los peores vicios de la colectividad humana. Por ejemplo, los sistemas financieros que son capaces de triturar a la sociedad de la que viven. Por ejemplo, la guerra por motivos económicos. Existía desde antes, pero se hizo especialmente descarada en el Renacimiento. Leonardo, su obra, es una muestra de aquello que vemos bueno en el Renacimiento. El desarrollo del intelecto, la confianza en el intelecto humano, en nuestra capacidad individual y colectiva de entendernos con el Universo. No solamente de entender cómo funciona el Universo, sino de inventar una forma de relacionarse con el cosmos que sea productiva. Sin mucho esfuerzo usted puede encontrar una relación importante entre la conciencia ecológica moderna, la verdadera conciencia ecológica, que no es lo mismo que el ecologismo, que es en cierto modo lo contrario. Usted puede encontrar una relación directa entre los valores humanos intelectuales que representa la obra de Leonardo y el deseo de preservar el ambiente, de conseguir nuevas formas de desarrollo económico que sean verdaderamente sustentables. Una idea maravillosa que todavía no tiene la menor posibilidad de hacerse real cuando menos al 100%, pero vamos caminando en esa dirección. Entonces, Leonardo, por este y por muchísimos motivos más, sigue siendo un artista de gran relevancia casi medio milenio después de que este hombre estuvo vivo. En ese sentido, revisar de nuevo su obra tiene mucho sentido. A cada rato los expertos en arte y en ciencia revisan de nuevo los documentos de Leonardo para reinterpretarlo, para tratar de entender mejor cómo funcionaba la mente de una persona con mentalidad universal, de una que no permitía que las convenciones sociales limitaran su capacidad para hacer muchas cosas diferentes. Se dice que una persona es una persona renacentista, de pensamiento renacentista, cuando persigue muchos intereses que parecen diferentes, que parecen dispares, pero que en realidad manifiestan una unidad de propósito muy importante, muy valiosa. Una persona que se interesa en el arte y en la ciencia es una persona que está interesada en el mundo, que está interesada en los demás, aunque no necesariamente es una persona muy sociable. Leonardo no era especialmente sociable. En términos de su personalidad individual, pero sí en términos de su trabajo. A final de cuentas su trabajo estaba volcado hacia la sociedad. Cada vez que los científicos regresan y los expertos en arte regresan a estudiar las obras de Leonardo, aparecen sorpresas. Y una de las últimas acaba de ser generada por una disciplina que usted probablemente no tiene asociada con el trabajo de Leonardo da Vinci. En una de las revistas más famosas del mundo de la microbiología, acaba de ser publicado un trabajo que forma parte de una serie de estudios que se vienen haciendo sobre documentos antiguos de todo tipo. Este trabajo involucró examinar varios de los dibujos más conocidos de Leonardo, de los dibujos a mano libre, con ayuda de técnicas genéticas avanzadas. Hay una técnica genética que se conoce como nanoporo. Es una tecnología que permite distinguir muestras muy pequeñas de material genético en la superficie de un documento, por ejemplo. Usted pega un material, bueno, toca con una cosa que parece una telita a la superficie, por ejemplo, de un dibujo de Leonardo. La deja un momento, la levanta, y luego la somete a un proceso. Este proceso permite revelar fuentes de ADN que están pegadas en la superficie de este dibujo. Y esas fuentes de ADN, ¿qué pueden ser? Bueno, de arranque, bacterias, hongos y otros microorganismos. En todas las superficies de papel, cartón, etcétera, etcétera, incluso en ambientes secos, usted puede encontrar una cantidad verdaderamente fabulosa de microorganismos. Las bacterias son increíblemente pequeñas, por ejemplo. Miren, en términos generales, una milésima de milímetro o unas pocas milésimas de milímetro. Es un tamaño verdaderamente infinitesimal desde nuestra perspectiva. Y hay cosas vivas aún más pequeñas. Lo mismo sucede con algunos hongos. Si usted ve al microscopio un montón de bacterias, encontrará unas cuantas formas diferentes. Hay unas que tienen forma de sacacorchos, otras que tienen forma de bastoncitos, otras que tienen forma de bolitas. No hay muchas formas diferentes en el mundo de las bacterias. Pero si usted estudia las bacterias con las técnicas genéticas modernas, encuentra usted una variedad de especies bacterianas tanto o más grande que la que existe en el mundo vivo visible a simple vista. Encuentra usted potencialmente millones de especies diferentes de bacterias. No ha habido tiempo de clasificarlas a todas, pero es claro que puede haber montones de especies de bacterias, de hongos y de otros microorganismos. Estos microorganismos pueden comerse entre sí, pueden comer cosas que hay en el aire, incluso pueden llegar a comer algo del material en el que están depositados, aunque esto no es típico. Usted puede tener una hoja de papel de hace mil años y va a encontrar usted una gran variedad y cantidad de microorganismos en la superficie de ese papel. Muchos de estos microorganismos crecen entre las fibras del tejido de ese papel y lo han hecho en ocasiones desde que ese papel fue fabricado. Si usted toma muestras de las bacterias que hay, de los microorganismos que hay en la superficie de uno de los dibujos de Leonardo, se topa usted con un montón de especies diferentes de bacterias, hongos, etcétera, etcétera. ¿Cómo distinguir unas de otras utilizando técnicas que permiten detectar y secuenciar cantidades pequeñísimas de ADN? La cantidad de ADN que hay en una bacteria es ridículamente pequeña. Lo mismo pasa en el caso de un hongo microscópico o de cualquier otro microorganismo. Con esta técnica, la técnica de nanoporos, usted puede hacer una especie de mapa de un pequeño rincón de uno de los dibujos de Leonardo de las especies de microorganismos que viven allí. Cada microorganismo cuando usted pone esta cosa encima del dibujo, cada microorganismo se pega en algún punto de esta telita que puso usted encima y cuando lleva la telita al proceso de nanoporo, usted puede decir mira, en este rinconcito de la telita encontré esta secuencia genética que corresponde a una bacteria. En este otro lugar encontré una secuencia genética que corresponde a un hongo. Y aunque ese hongo y esa bacteria sean desconocidos para la ciencia no hayan sido descritos con la formalidad suficiente para declararlas una especie nueva, es claro que con esa información genética, con la información genética de esos organismos que usted puede secuenciar, usted puede darse una idea de cuántas especies diferentes habitan en un dibujo de Leonardo da Vinci. Y es aquí donde las cosas se pueden poner muy interesantes porque con eso usted puede conseguir varias cosas. Uno, puede usted empezar a llevar un rastreo de la historia de ese dibujo. Si la persona dueña de ese dibujo, la persona que lo dibujó o los dueños posteriores tuvieron ese dibujo mucho tiempo en algún rincón de Italia, bueno, pues en ese rincón de Italia va a encontrar usted una composición bacteriana promedio en el ambiente. Si usted deja el dibujo expuesto un cierto tiempo al ambiente, se van a depositar esas bacterias y si usted las encuentra después, usted sabe que ese documento estuvo en Italia, en tal lugar. Con algunas mejoras esta tecnología quizás podría decirle usted cuándo es que estuvo allí este dibujo. también es probable que separe una mosquita en la superficie del papel, incluso que deje, perdón por la falta de delicadeza, pero que puede dejar un poquito de excremento la mosca, lleno de bacterias, de bacterias que son típicas del lugar en donde vive la mosca y de la época en la que vive la mosca. Entonces, a la hora de empezar a hacer un mapa de la composición genética de los microorganismos que ve usted en un papel, puede empezar a distinguir en principio cuál ha sido el viaje físico que ha tenido ese documento desde que lo tuvo Leonardo, desde que Leonardo dibujó en él hasta que llega a sus manos. Eso por sí mismo es muy interesante y puede ayudar a entender entre otras cosas el desarrollo de ciertos proyectos artísticos. A eso vamos a regresar un momento más. Esta tecnología de arranque puede servir para detectar casos de robo y de fraude en el mundo del arte. El robo de obras artísticas es un mal que existe desde hace mucho tiempo pero que se volvió una verdadera industria a mediados del siglo XX. Lo sucedido, el pillaje de la Segunda Guerra Mundial en Europa fue algo verdaderamente grotesco, repugnante. Ha visto la película de Monument Men, los hombres de monumento, el grupo de personas del gobierno de los Estados Unidos encargadas de recuperar obras artísticas. No es el único equipo de ese tipo, también otros países armaron equipos similares. bueno, el asunto es que si usted conoce la identidad genética, la huella dactilar genética de un documento, usted puede utilizar eso para detectar cuando un documento ha llegado a manos equivocadas. Si usted descubre un documento sospechoso de ser un original de Leonardo, usted puede aplicarle esta tecnología, puede decir, oye, ¿qué estás haciendo con este documento? ¿Es una copia? No, 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 esto no es una copia. Esta tecnología podría ayudar además a evitar fraudes. La cantidad de copias de obras de arte falsas que hay en el mercado es algo verdaderamente espectacular. Esto es consecuencia en buena medida de los precios ridículos que se le ponen a muchas obras artísticas. Si bien es cierto que algo como la Yoconda o cualquier otra obra de Leonardo tienen un valor intuitivamente enorme, lo cierto es que monetariamente no deberían valer un solo centavo. Al final de cuentas con una muy buena copia que ahora se pueden hacer copias prácticamente idénticas con ayuda de tecnología moderna, usted puede hacer que cualquier persona tenga una copia esencialmente idéntica al original en casa. Entonces, ¿cuánto vale cada copia? El hecho es que el precio que pueden alcanzar las obras de arte originales en el mercado es verdaderamente escandaloso. Decenas, centenares de millones de dólares en algunos casos y esto desde luego ha generado una industria fraudulenta, muy nutrida. Hay documentales en YouTube que tienen que ver con el fraude artístico que son verdaderamente escalofriantes, que hay miles y miles de obras de arte que se supone son antiguas y que resultan ser fraudulentas. El problema es que los expertos tienen a veces problemas para reconocerlas y a veces los expertos también puede suceder se venden. Si se trata de mover una obra de arte fraudulenta que tiene un valor potencial en el mercado de 100 millones de dólares pues acuérdese de esa vieja frase del general Álvaro Obregón en la Revolución Mexicana no hay plaza que soporte un cañonazo de 50 mil pesos lo mismo pasa con algunas personas muchas veces se declara auténtica una obra que claramente es falsa o que se descubre después que es falsa con esta tecnología usted podría darse una idea de qué tan antigua es la obra un documento realmente viejo de la época de Leonardo con dibujos de él debería acumular una variedad irrepetible de huellas genéticas que se van acumulando a lo largo de los años y esa huella genética incluso se podría documentar en una base de datos internacional en manos de Interpol y esto permitiría detectar rápidamente obras robadas y distinguir obras reales de obras falsas y con eso reducir en mucho el fraude artístico que involucra millones y millones de dólares euros o pesos lo que quiera lo que quiera usted todos los años esta tecnología tiene también ese valor económico esta tecnología también podría servir para resolver algunos de los enigmas más profundos en la obra de grandes maestros por ejemplo de Leonardo da Vinci la Yoconda es probablemente la pintura más famosa del mundo en parte por moda pero en muy buena medida por la calidad del trabajo no solamente la calidad de la técnica sino la expresividad de la obra si usted revisa la obra pictórica general de Europa en la época de Leonardo la Yoconda brinca inmediatamente es un trabajo verdaderamente único hay por allí otra obra que es casi igual cuando menos en lo que a la expresividad de la cara se refiere a la postura hay una segunda Yoconda con un paisaje diferente etcétera etcétera hay unas diferencias entre la Yoconda del Museo del Louvre y la otra Yoconda que se encuentra en el Museo del Prado se ha dicho que esta Yoconda del Museo del Prado es real que efectivamente es una obra que salió del taller de Leonardo da Vinci y se le atribuye a uno de sus discípulos de hecho a su discípulo preferido a Salai será cierto o no hay una posibilidad de descubrirlo verá muchos artistas cuando trabajan en una obra plástica en una pintura ponen las manos encima dejan huellas y dejan restos de su ADN en ocasiones mojan el pincel con la boca y dejan muestras de ADN de su saliva en el papel estas muestras de ADN en principio todavía podrían ser detectables con esta tecnología así que si usted una vez que se desarrolle mejor esta tecnología se va a la Yoconda del Museo del Prado toma una muestra que no es una muestra destructiva no tiene usted que recortarle una esquinita a la pintura todo lo que tiene que hacer es colocar encima un circulito de papel que tiene una telita encima esperarse unos minutitos unos segunditos y luego la levanta en manos de un experto esto desde luego no deja ni la menor huella en la pintura bueno si usted va y hace eso en un futuro cercano y encuentra ADN humano igual al ADN humano que encuentra usted en la Yoconda del Ur entonces quizá el diagnóstico de que esa obra es del taller de Leonardo podría cambiar se imagina el impacto que tendría para el mundo del arte si se pudiera demostrar que la Yoconda del Museo del Prado es de Leonardo esta tecnología podría servir para decidir la ciencia y el arte tienen muchos puntos de contacto diferentes lo hemos comentado en muchas ocasiones diferentes muchos de mis mejores amigos que conocí en un coro un coro semiprofesional son astrónomos a los astrónomos les gusta mucho cantar hay muchos biólogos que dibujan y dibujan de veras de maravilla es común que los científicos acudan al arte para complementar su perspectiva del mundo y es cada vez más común que muchos artistas busquen en algunas disciplinas científicas por ejemplo la cosmología nuevas perspectivas nuevas fuentes de ideas de inspiración la ciencia y el arte en ese sentido son complementarias paralelas y complementarias y se ponen en contacto de muchas maneras diferentes este es un ejemplo reciente la genética la microbiología y leonardo da vinci una mezcla maestra gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias